¿Qué es la canción de la canción de la canción? ¿Qué es la canción de la canción? Hay muchos shows, vienen muchos shows, esperemos en Dios que ya con toda la pandemia y estemos llegando al último escalón, estamos empezando a planear ya shows después de un año y medio, entonces, nada, vienen muchos shows, viene mucha música, chucha, mucha, 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 y estamos muy emocionados por eso, por todas las canciones que vamos a estar sacando, y esperemos que toda la gente esté muy pendiente porque vienen muchas otras. Oh, yes.